Sigo aquí bien peda, yeah Gastándome el dinero, yeah No sé por qué no estás aquí ¿Por qué? Si te necesito aquí, ma Ya no estás pa' mí, no City ya no está pa' mí Netflix ya no está pa' mí Ahora nadie está pa' mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza Pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento Quiero irme a tu casa En una mano traigo mi parte pacífico En la otra mano la caja de cigarrillos Ahora en mi cuarto se siente una virasa Siempre te espero escuchando a Cristiano Dahl Viendo a Jovepón, tomando Coca-Cola La gente me ve tranqui pero yo ando deprimido Viendo a Jovepón, tomando Coca-Cola Tengo vacío el ref y solo tengo cerveza ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Más sola está mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mientras más me duele Menos vienes a casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Extraño pedir pizza Pa' que no cocinaras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este momento Quiero irme a tu casa No sabes cuánto me duele esta canción No sabes cuánto me duele el corazón Es que no puedo con esta sensación ¿Cuál? La sensación de extrañarte Me está matando la puta depresión Viva escuchando cancioncitas de amor Todos los días canciono Pokémon Y no dejo de extrañarte